Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Hoy les quiero hablar a los padres. Me quiero dirigir especialmente a los padres con relación a esa misión tan hermosa y tan maravillosa que el Señor le ha encomendado con sus hijos. Así que es importante asumir esta misión que Dios nos ha dado. Es importante saber que a los hijos le queremos dar lo mejor. Sin embargo, a veces nos equivocamos. Queremos solamente darle vestido, darle comida, darle techo, que tengan aquello que nosotros no hemos tenido. Y muchas veces en ese caso nos equivocamos. Es importante que los padres asumamos el rol de poder transmitirle a nuestros hijos la fe, poder transmitirle que le debemos al Señor la vida, transmitirle los valores, el respeto a los mayores, el respeto a la familia, el respeto a los hermanos. Muchas veces, como les decía al principio, nos equivocamos y nos olvidamos con este diario vivir, con este correr del tiempo. Y nos enfocamos solamente en quererle dar las cosas que no hemos tenido, el viaje a Disney, el resort, la tabla, el teléfono, el mejor colegio. En fin, siempre queremos buscar un colegio, una escuela que le dé una buena... ¿cómo lo explico? No sé cómo decirlo. Es decir, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero muchas veces nos olvidamos, nos olvidamos por el diario vivir, nos olvidamos de corregirlo. Muchas veces no lo queremos corregir. Ya cuando están un poco adolescentes, cuando están más grandecitos, en donde ellos ya quieren tener una independencia, las cosas se tornan más difíciles para los padres. Muchas veces les decimos, bueno, que haga lo que quiera. No, tenemos siempre a tiempo y a destiempo y en todo momento hablarles a nuestros hijos. Hablarles, corregirles con amor, porque tampoco podemos exasperarlo. Es una tarea muy difícil. Yo creo que lo importante es que podamos encomendarnos a nuestro Señor, que el Señor nos dé la sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer con nuestros hijos. Porque muchas veces hablamos con ellos y al parecer parece como que le hablamos al vacío, porque muchas veces repiten las cosas que no queremos que ellos hagan. Y a veces nos cansamos, nos ponemos tristes. Pero lo que quiero poner esto es empantalonarse, no dejar que el mundo se robe a nuestros hijos, no dejar que la rapidez en la que anda el mundo, de que todo es posible, de que se robe a nuestros hijos. Es una misión muy importante que el Señor nos ha puesto. Muchos quizás han tenido la misión antes de tiempo, porque han tenido sus hijos en edades de adolescencia, quizás no han estado preparados. Pero, nada, asumir ese reto, asumir ese rol, el rol que nunca acaba, el rol de los padres nunca acaba, porque los hijos para nosotros siempre van a ser nuestros hijos, ya sean mayores, tengan hijos o no, van a ser nuestros hijos. Y nada, hace mucho tiempo que quería hacer este video. No sabía cómo empezar, como siempre, pero nada, me animé en esta mañana para hacerlo. Espero que le pueda servir de provecho para todos. Quería compartirle un trozo de un salmo que me llama mucho la atención, que es el salmo, no recuerdo cuál es el número del salmo, pero sí dice, háblales a tus hijos Israel, háblales en casa, cuando caminen en la calle, cuando se acuesten y se levanten. Siempre, en todo momento y en todo lugar, hay que tratar de, hay que inculcarle, aunque no vayamos a la iglesia, aunque estemos en nuestro hogar, hay que inculcarles a nuestros hijos la creación que está hecha por Dios, que nos ha puesto esta creación, la naturaleza, para que la cuidemos. Entonces, muchas veces pensamos que estamos cansando a nuestros hijos porque hablamos mucho, pero les invito a no cansarse, a siempre tratar de hablar con ellos, les reitero, con amor, porque muchas veces hablamos, hablamos, peleamos y al final eso queda en el vacío. Hay que, nada, pedirle la sabiduría como siempre a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude en esta misión tan grande. Así que ya lo saben a los padres, no solamente es ropa, no solamente es techo, no solamente es lo tenis último, no solamente es eso, a nuestros hijos también hay que inculcarle los valores del amor, del respeto, la honestidad. Si se equivoca en algún momento también, bien, sí, porque todos los seres humanos nos equivocamos. También hay que decirle que tenemos también la oportunidad de reconocer nuestros errores y podernos levantar. Así que ya lo saben, mi gente, les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, me pueden buscar Johanny Núñez. Ahí yo estoy con varios videos que le pueden interesar a ustedes, así que ya lo saben, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, comenten, y nada, como siempre, como dije en el otro video, este era uno de los videos que también quería hacer, quería transmitir esas palabras importantes para todos ustedes. Hay que aportar un granito de arena para la sociedad, para nuestra vida, para la sociedad del mundo entero, para nuestra sociedad. Así que ya lo saben. A los jóvenes, a los niños, y a las personas adultas también, no tiran la basura al piso, no la tiren, no vamos a ensuciar nuestro planeta. Así que ya lo saben, los quiero mucho. Bye.